Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Massi, bienvenidos a Bankerat y estamos aquí en el episodio numero 2 de Mundo Estelar y aquí estamos con el señor Manuel que me esta empujando como siempre escaleras ojo no que me parto el tobillo Pum 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 Auuu Me he torcido el tobillo Siiii No me puedo mover, ayuda Plox Si, espera toma, hazte un torniquete Ah vale vale, ya esta, toma torniquete Toma, toma torniquete Toma, eh, eh Eh, eh, eh Ah vale vale, tranquilo Bueno no pasa nada porque si te esta pegando muchos golpes a la vez significa que no te voy a hacer daño, ya sabes Es verdad, cosas de la snapshot Espérate, vamos a enseñar No, no, enserio, vamos a enseñárselo porque los quiz querían verlo, los comentarios han dicho No entendemos lo de la oveja muy bien Como te lo enseño, con una espada de madera mejor Si no, o pégame con el hacha o con el pico y dame muchos golpes a la vez y veréis que vamos a perder los corazones mínimos Osea, yo creo que ni medio corazón A veces, yo creo que da solo un knockback, venga Pégame, mira, un golpe normal Un corazón y medio, mira, mira, me ha quitado un corazón y medio del primer golpe y ahora no me esta quitando nada Mira, ahora si, me has dado medio corazón más Osea, ya veis que, si pegas muchos toques haces knockback, pero no haces daño Vale, ya esta, Manu, ya esta, ya esta Mira, Masi, Masi, Masi La espada nueva, es que querías gastarlo un poco Mira, la espada nueva, eh ¿Lol? ¿En serio? La espada está nueva Sí, has gastado, bueno... Pégame, pégame y gástala para que veas Es que tiene 59 de durabilidad solo, eh A lo mejor le han tocado la durabilidad porque la espada se rompe enseguida, eh ¿Cuánto te he quitado? ¿Cuánto te he quitado? Corazón y medio Si, ve, ve, es que va súper, ve el tema ahora de... de pegar mucho, no, 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 no significa nada Osea, ahora mismo, eh, 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 eh Tranquilito, eh, eh, jejeje Vale, vamos a hacer una cosa Bueno, esta es la edición número 2 Recordemos que ayer comenzamos con esta serie Primera edición del canal del señor Manuel Y encontramos un montón de cosas suculentas juntas Osea, encontramos, es que voy a enseñarlo rápidamente Para la gente que no lo vio Pero, eh, un murciégalo Murciégalo No, no murciégalo Murciégalo El murciégalo, tío Bueno, no solo encontramos un arrabín Cuidado, cuidado, Manu Cuidado, que Dios, que te ha caído un... Manu, que te ha caído un esqueleto en la cara WTF, fuera Tío, yo no sé que tienen los esqueletos conmigo Pero después del episodio de ayer Ya le tengo pánico Hostia, me está disparando, tío ¿Pero qué pasa aquí, tío? Pasó de todo, eh, metido Sí, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, aparte de encontrar un arrabín, vale Enseña, enseña eso En la arrabín encontramos un mineshaft Y en el mineshaft está el Stronghold Tío, hemos encontrado ya la dungeon final para ir a matar al dragón En el primer episodio, tío, es que no tiene sentido Oye, oye Que me quiere hacer la del spliff, cacho de troll Ha caído, tío Mira, murciégalo Hola Mátalo, puto No, déjalo No, el ruido que ha hecho Me da pena, tío En serio, el sonido que han puesto en el Minecraft cuando se mueren Tío, espera Antes de que avances quiero decirte que he estado mineando un rato ¿Vale? Y he encontrado unas cuantas cositas que me gustaría enseñarte ¿Quieres verlas? ¿Que me quieres enseñar, Bribón? Mi parte, toma, mira ¡Uh! ¡Discuta! ¡Ah! 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 ¡No quiero ver eso! Jajaja That bullying Bueno, vale Pues que sepas, que sepas que hay muchas mujeres que pagarían por verlo ¿Vale, tete? Ah, vale, vale, vale Mi antorchita de restos, mira, mi antorchita Venga Jajaja Se nos va mucho la castaña, tío Se nos va demasiado Demasiado, pero bueno, hay que ser felices en esta vida para pasárselo bien Mira, niga, de momento aquí tenemos lo que vienen siendo Tres diamantitos que te voy a dejar que los piques tú ¡Bien! ¡Woohoo! Sí, bueno, no tengo espacio en el inventario, no te motive Ah, vale Pero he encontrado más cositas Ven, ven, ven por aquí, porque llevo picando un buen ratete y este ratete me ha dado para bastante, la verdad Oye, por cierto, mientras que yo picaba, ¿tú qué hacías? Sí, bueno, no, yo es que me tocaba la puerta y vino aquel que me enseñó lo otro y luego ocurrió aquello ¡Ah, lo de aquí ya ves! Sí, sí, sí ¡Oh! Sí, y a partir de ahí la vida cambió y ya no ocurrió lo de siempre, sino que pasó lo otro de lo distinto que produzco un cambio Mira, más cositas, pero esto no lo piques, no lo piques, no lo piques, no lo piques ¿Por qué no? Yo quiero picar, niga picas, Spawner No, no, no piques, no piques, no piques, no piques Mira, ya tenemos cuatro diamantes, ¿vale? Correcto Tienes tres para el pico, después estos de aquí, cuando encantemos ese pico, que debería de ser uno de nuestros próximos objetivos, intentar conseguir suerte y con suerte pues multiplicar estos diamantes por tres ¡No! Quiero broma, quiero broma, quiero broma Espérate que hay más, mira, vente aquí y gózatelo Vale, cuidado con la lava, ¿eh? Pero, en serio, ¿cuántos son? ¿Son seis diamantes más? Exactamente Oye, pero por cierto, aviso de que estamos en la snapshot, de que no tenemos pack de textura Y de que es imposible que me haya puesto pack de textura con X-Ray o algo así por si alguien lo iba a decir, ¿vale? Lo he encontrado mineando y porque he tenido... A ver, a ver, a ver, ven, 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 a ver, mírame, a ver Noto, noto en tu minada como... Sí, sí, huele, 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 huele a hacks Ah, no, no, no te delato Que no me delate Que no me delate o te vayas en lava No, 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 no Tío, que casi me tiras, pero que clase de ping tienes tú ahora Vale, diga, pues la idea que he tenido es que de aquí hacia arriba hagamos una subida para no perder esta zona De hecho, espérate, voy a sacar fotos Sí, voy a sacar fotos yo de los diamantes, tío Oye, y con cuatro diamantes, vale, no hacemos un pico, pero... Y el otro diamante... El otro diamante es el primero que pillamos en el otro episodio Ya está, se me ha ocurrido una idea, Manu Sí, el diamante de sangre porque morí para conseguirlo, ¿te acuerdas? ¡Ja, ja, ja, ja! Diamante de sangre Diamante de sangre Podríamos craftearnos la pala sagrada, tío Y cuando venga alguien a la serie, pues le tenemos que bautizar con la pala sagrada ¿Qué te parece? Espera, explícame eso mejor, no me ha quedado muy claro A ver, con el diamante nos hacemos una pala Le cambiamos el nombre y le ponemos de nombre pala sagrada ¿Por qué es la pala sagrada? Porque fue con el primer diamante de la serie y moriste para conseguirlo Entonces, pues, la gente tenemos que bautizarlo O sea, si viene Pepito, pues Pepito es bautizado con la pala sagrada Y nunca se va a romper porque la vamos a utilizar solo en ocasiones especiales ¿Qué te parece? ¡Ah! Pero, tío Yo lo veo, eh Pero WTF En serio, tío Que se ha venido un creeper desde Cuenca ¡Uff! A ver, yo te voy a decir una cosa en serio En esta snapshot, los mods son miembros de Al Qaeda, eh Sí, sí Yo te lo digo Mira, estaba subiendo por aquí, tío Y de repente, sin venir a cuento, cayó un creeper en la cajada En plan... ¡Chanan, chanan! Ahí... Todo agente secreto Mira, niga, subamos de aquí Es que escucho... ¡Escucho esqueletos, mamá! ¿Dónde estás? Estoy escuchando zombies de todo Pero tiene que ser anexo en estas paredes Tienes que haber... Ah, por aquí Un huequecito, ¿sabes? Una cueva No, es que ahí arriba hay una cueva, eh Vale, ¿en qué altura estamos? En la altura 30, vale Yo voy tirando para arriba A ver, cuidado Dios, es que esto de que nos empujemos es una troleada, eh O sea, ahora... Es una troleada que te cara Imagina tú, ahora el tema de las granjas y todo ha cambiado Porque ya no puedes, como, superponer mobs Por así decirlo, para que hayan más Mira tú, las granjas de ovejas ahí con 5.000 ovejas en un chum, ¿sabes? No se puede, eh Oye, espera, 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 espera Los mods, entre ellos, también se empujan O sea, ya no pueden haber 10 mods en el mismo cueva Cuidado, cuidado, no me empujes, eh Cuidado Eh, yo creo que tampoco se puede, eh Podríamos probarlo Pero creo que le pusieron colisión a todo A todo mod, por así decirlo, que se mueva O sea... Ostras, entonces, niga, no se me había ocurrido que Por una vez O sea, te has adelantado a todas mis expectativas O sea, GG, well player, niga, ha jugado muy bien Es verdad, se pueden hacer granjas nuevas de Reston en esta snapshot O cuando salga el 1.9 oficial Porque las antiguas no van a funcionar Hombre, se puede hacer, mira, así que se me está ocurriendo Imagínate, una granja de animales En la cual, pues, unos pistones empujan a las vacas Y las vacas se van empujando entre ellas Y es en plan fábrica, ¿sabes? Eh, eh, eh Niga, niga, agua, agua, agua Casi me caigo al barranco, tío Es que estamos en un río, creo yo, a ver Espérate Espérate, que pico esto No Oh, graba, graba, cuidado Vale, vale, vale Estoy grabando Que... ¡Qué drol, tío! Grabado, grabado Que estoy grabando Venga, es que subo Mira, graba, graba Qué me hago Uff vale, es de noche Mira, mira donde hemos salido eh Venga, Manu No llego, no llego Corre, Manu, corre, que te ahoga No llego Muy bien, muy buena esa, eh, GG Vale Habrá que marcar esto, ¿no? Vale, mira, justo está Podemos bajar e intentar poner un Pilar de bloque gigante para saber dónde es ¿Sabes? Voy a hacer eso Venga, venga, hay que voy Es para meter clic derecho Graba, graba Es que los chistes de Masi, tío Es que esto, es que, madre mía Vale, ya está, ya está No, da tiempo, da tiempo Vale, ahí Y ahora hacemos esto Y ya tenemos la zona marcada Ahora lo que vamos a hacer es una ¡Eh! Que no me tires para el agua Tío, esto de la colisión box Nada, si no me puedes tirar, pringado ¡Oh! Vale Sacamos fotos de las coordenadas Y nos vamos, vale ¿Qué debemos hacer ahora? Pues intentar encontrar un lugar Donde podamos establecernos Aunque sea temporalmente Pues sabéis que Nosotros queremos encontrar un sitio Donde empezar a hacer nuestra casa y todo Pero ya, definitivo Pero a mí el bioma este de la sabana No me... ¿Tú sabes lo que haría yo ahora? ¿Eh? ¿Qué haría? Mirá, no te vayas muy lejos Espérate Ah, te vas a craftear Una barca Una barca para ti Otra para mí Y vamos a por caña de azúcar Y a por cuero Para hacernos la mesa de encastamiento Lo antes posible Bueno, las librerías Vale, pues mira Ya vi caña de azúcar Venga, hasta luego Es que por eso hice la barca Porque va a ir la caña de azúcar Mamonese Voy a llegar ¡Frimero! ¡Lol! Me ha contestado un insulto, nigga Mamonese! ¿Y eso qué significa? Eso es la mezcla Entre mamoncete Y que me faltan neuronas Para pronunciar bien una palabra Oh, ese es un mamón Mamón ese La barca no me corre, tío Mira Es eso Es una piña aquí, loco ¿En serio? ¡Lololololololo! Tío Me cago en las barcillas Cuidado que ahora los esqueletos Son dioses Sí, sí O sea, mira Pégale a los esqueletos Hola, amigo Dale mandanga Vale, ahora tenemos que Ahora tenemos que ¡Cuidado! Manu, Manu, tranquilo, tranquilo Que me muero, que me muero, que me muero A vale, otro espadazo me muero Pero mátalo ya, porque... Pero no, no, cuidado A tomar, por favor Tío, eh Que me muero yo también, loco Que me ha explotado un creeper justo al lado Dios, da igual, justo me acaba de tepear ¿Dónde estás tú? Tepea, tepea Tepea, tepea Tepea, tepea, tepea Tepea, tepea, tepea Tepea, 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 por favor Tío, que estaba intentando salvarte de creeper Y apareció otro ahí Y me ha explotado en toda la cara Iba full jerry y me ha matado, eh O sea, lol Masi, esta, snapshot O sea, yo no sé Cómo vamos... No, no, es que hay que plantearse Jugar a Minecraft de otra manera diferente Ya te lo digo, que aquí pillamos, eh Aquí pillamos en cualquier... O sea, yo diciendo, vale Es un creeper, ¿sabes? No me va a matar Pues no, a tomar por cubo el creeper, ¿sabes? Dios mío Vale, has pillado tú mi espada y todas mis cosas, creo yo, eh Sí, sí, sí Bueno, por aquí ya Tío, pero si es que creo que le han puesto mapida a los mods Le he dado cuatro espadazos a un creeper Con la espada de hierro cargada para matarlo No me jodas Pero ¿cuánta vida tiene el creeper ahora? Ay, Dios, tío Toma, toma, niña, cosita A ver, dame... Creo que tenía un pico El bistec este raro Y los diamantes Lo único Ahí Gracias Eh, más eso lo tengo cuatro, tío Sí, sí Ah, vale, vale Que eso lo habíamos cogido cuatro Que eso lo habíamos cogido cuatro, melón Es más Hombre, me gustaría haber pillado más, eh Oye, y es verdad Habrá que sacarlos de creativo, eh Porque teníamos más, eh ¿Tienes la cama encima? Eh, tengo la cama Eh, no, creo que la tenías tú O sea, yo tenía una encima No, yo tengo la mía, capullo Pero la tuya No, entonces esa Esa es la mía, entonces Porque yo la tenía encima también O ha explotado por el creeper Una de dos Porque yo tenía una cama encima Puede ser que haya explotado Pero yo tenía 13 de lana encima ¿Tienes lana? Eh, 26 Sí, sí, es verdad Vamos a una cama Hacemos cama y dormimos Porque esto es una locura, tío Sí, vamos a una cama A ver, estoy intentando investigar Por si la encuentro ahora Pero vamos, no la veo venir, eh Hay una pirámide Al otro lado, eh Al otro lado hay una pirámide Sí, sí, pero crastea la cama primero Dormimos y vamos, ¿sabes? Quieres ir ya Vamos por allá Sí, sí, no Vamos a esperar a que salga el día Porque es que esto Madre mía, o sea Hemos salido, tío Full hierro y hemos muerto O sea What the fuck, ¿sabes? Bueno, ahí está Necesitamos un escudo Lo único que saco yo en claro De todo esto Es que necesitamos un escudo Mira, aquí Si es que hasta matar un zombi Con una espada de hierro Le tenemos que pegar seis golpes Esto no es normal, eh A ver, vamos a cubrirnos Corre, corre Vamos a dormirnos aquí mismo Venga Venga, ahí está Ni, ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni, ni ¡Que viene el arquero! ¡Que viene! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Uh! Aquí está ¿Qué, arquero? Ahora no es tan chachi, eh Eh, eh, muérete Venga, hala Así, no me puedo creer Es la primera vez en una serie Llévate la cama, capullo ¿Ves que tú la dejas a todos lados? Es la primera vez en una serie Que duermes sin poner Z, 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 Z ¿Qué te ha pasado? O es la primera vez que duermes Porque quieres pasar la noche Porque no quieres morir, ¿sabes? Exactamente Estamos acojonaditos, ¿sabes? Dios mío Dame la lana, dame la lana Esto es muy hardcore Toma, te doy la mitad ¡Oh! Mitad batimito Mira, aquí hay más caña de azúcar ¡Bien! Vale, ¿para qué queremos la caña? La queremos para poder hacer la mesa de encantamiento Disculpa, Massi Dime, dime ¿Tienes hierro? Eh, tengo 20 20 cocinado Cocinado Sí, sí, 20 cocinado Dámelo, dámelo Dame dos Toma Toma, te doy dos Son cinco euros, ¿vale? Vale, ahí lo digo Pero, a ver Pero si lo que voy a hacer es para ti ¿Por qué me cobro? Ah, vale, vale Pues entonces te cobro ocho No tiene lógica, ¿no? Eh, sí, sí tiene lógica Porque como es para mí Es más caro, tío Porque tengo más caché ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? Ah, sí Bueno, esto Vale ¿Qué tal la economía por China? Toma, Massi Sí, no A ver, la incorporación Al mercado mundial de China Fue bastante notoria, ¿eh? Ah, vale Gracias Perdón, 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 perdón Dime Mira, ¿me ves la animación? Ahora bien Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada ¿Estás bien? Que iba a ser el achís Pero no salía Y al final salió Mano, ¿me ves bien la animación En esta snapshot? De con nada básico del escudo A ver, sí, sí Ahora, hazlo tú, hazlo tú A ver, no, no te voy a hacerlo A ti sí, ¿eh? ¡Bum! Vale, funciona, funciona bien el escudo Perfecto Ay, Dios Bueno, yo no te voy a hacer la animación Pero bueno, da igual Ahora con el escudo ya Podemos intentar no pillar en el desierto Cuando los creepers nos hagan ¡Bum! Así que venga Vamos a explorar Una señora pirámide P-Pidámide P-Pidámide No sabe Yo no te digo nada Pero hemos tenido una suerte De dormir en el desierto Cuando era de no Hemos conseguido ya 15 flechas Así por la fey Por la fey ¿Qué? Sí, yo he encontrado tres Y no solo hay una pirámide Sino que ahí está viendo un Plu, plu, plu Pobladito Pobladito Y ahí vamos a ninjear Todas las librerías Para hacernos la mesa Eh, más que añadir azúcar Ahí Bueno, da igual Vale Venga, ahí que voy, eh Caigo Tranquilo, Tete Písala, písala Ah, ya está, ya está, ya está Tranquilo Está todo controlado, eh ¿Qué hay? ¿Qué hay algo interesante? No, no hay diamantes, tío Hay hierro y caca ¿En serio? Sí, no hay nada interesante A ver Voy a dejar cosas random Por ejemplo Pues esto A ver, me llevo El hierro Almadura de hierro para caballos Me lo llevo Huesos para bombing También me los llevo, ¿no? Nos hacen falta Claro, claro Huesos sí, por supuesto Carne de zombie Como ya tengo Pues labillo Y, vale Dos armaduras de caballo Esta placa la dejo aquí Pues nada No había mucha cosa, eh Bueno, aquí podemos dejar Eh, lo que serían los bloques Por si luego queremos utilizarlos Pues venimos y los Los pillamos, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema ¿Cómo lo ves? Eh, sí Y además que como Eh, aquí vamos a hacer Nuestra base principal Por así decirlo Recordar, güey No vamos a hacer aquí La casa principal de la serie Lo que vamos a hacer Es una base principal Hasta que cumplamos Los objetivos que tenemos Y en este momento El primer objetivo que tenemos Es, eh La mesa de encantamiento Para poder coger Todos aquellos diamantes Con un pico Y así aprovechar los diamantes Correcto Pero para conseguir Para conseguir ese logro Para conseguir el pico encantado Tenemos que no morir O sea ¡Pum, así! ¡Masi, mire! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué has visto? A ver Una de las cuevas estas nuevas Que se generan en En la versión 1.8 Que nunca hemos entrado Ninguna en un desierto ¡Chu! ¿Y si vamos al poblarlo Y luego vamos a la cueva? Eh, vale Porque además estoy viendo Que la cueva Llega hasta abajo O sea Hasta la capa de diamantes Creo O sea Que podemos conseguir Diamantes de manera natural Voy a hacer una cosa Voy a hacer así una barca Para saber dónde está la cueva Que luego la perdemos Tío, y tenías que hacer un pene De verdad No, es como una torre No sé Una torre Ya está Ya está Dale Ya lo has dejado bonito LOL Y esa cosa ahí Parece una estructura rara Es como una cruz Mira Es la palabra del señor En Minecraft, tío LOL ¿Qué pasa? Es una cruz ¿De qué estás hablando? De esa montaña de ahí, tío Tiene Fíjate En el medio es como una cruz ¿La ves? ¡Hostia! ¿Te has dado cuenta? Nos han bendecido, tío Que sí, que sí LOL O sea, la generación de Minecraft Bueno, hola, señoras ¿Qué tal? Hola, Godofredo ¿Todo bien? Vale, este señor está aquí Tenemos librerías en esa casa Aquí no hay nada A ver, ¿qué cultivo? Papas, por favor Papas y trigo Por aquí veo, ¿eh? Yo si fuera el aldeado El aldeado Joder, ¿cómo estamos hoy Que no sabemos hablar? Yo si fuera el aldeano ese Te echaba del poblado El aldeado El aldeado O sea, llevo unas palabras ¡Ay! En la falta de neuronas Eso es lo que pasa Cuando no desayuno por la mañana Bueno, lo que iba a decir Que el aldeano ese Llegas al poblado Y lo primero que haces Es insultar E insultarlo Joder ¿Qué me pasa en la lengua, tío? Parece que me pico un moscón Y me la he hinchado Le llaman Wilfredo al pobre No, Godofredo Godofredo Ah, Godofredo Eso es peor todavía Tío No sé, es un hombre sexy Dios, pero pedazos poblados este, ¿no? Mira, aquí hay más trigo Hombre, lo bueno es que hemos pillado papas Ahora ya Si las cocinamos GG Wellplay Tenemos comida ya para toda la serie, ¿sabes? Las vamos a ir replantando Porque no tiene la cosa Eh, maíz Maíz ¿Tú qué es? Es maíz cultivos El hacha Ni ananía Lol ¿Te has dado cuenta que la mayoría del poblado está bugueado? Y están como las casas medio hundidas Y los aldeanos no pueden salir para afuera, tío Tío Eso es bueno, ¿eh? No es bugueado Es arte moderno A ver si aprendes un poquito de lo que viene siendo el arte moderno y contemporáneo, ¿vale, Tete? Pero, Manu, si lo piensas Aparte de arte contemporáneo Es bueno para el Minecraft Porque que no puedan salir significa que los zombies no le van a ir a pegar No le van a romper la puerta Exacto, que no pueden entrar tampoco Claro, o sea, eh Yo me quedaba bugueado para siempre, ¿eh? Yo, ahí, con la tele y unas pipas Ya, suficiente, ¿sabes? GG Vale Yo no me creo que tú ibas solo con unas pipas, ¿sabes? Glotón Mira, ¿por qué no pillas todos los cultivos? Eh, es que no me cabe en el inventario Y si pillamos una casa de estas la hacemos como nuestra casa, por así decirlo Oh, tan feo No, vamos a construirnos justamente encima de la mina, mejor, ¿no? ¿Encima de ahí? No sé Y si convivimos con nuestros amigos Convivimos con nuestros amigos los aldeanos, tío Yo haría una casa aquí Venga, de Club Lestón Yo creo que convivir con los aldeanos lo que va a hacer es que Por las noches se líe y vengan todos los zombies a matarlos Y al final acabaremos sin aldeanos, ya verás Es verdad Uh, pobres aldeanos, tío Entonces, pero para que no spawnen tenemos que irnos a cuenca, ¿no? A ver, no, a 240 bloques Pero que podemos vivir encima de la mina Ah, bueno Pues, hombre, ¿qué hacemos? Vamos a por la mina y ya está ¿O qué? Pues venga, vamos para allá Eh, pero a ver Yo he vacío un poco el inventario para recoger las patatas, las zanahorias y eso Más que sea, ¿no? Me las llevo, ¿no? Eh... Sí, llévatelas, llévatelas Yo voy haciendo la casa Lo malo es que Creo que tú te llevaste todo el tema de... De toda la piedra que tenía Pero bueno, la hago de madera, ¿eh? Bueno, no creo que se nos vaya a quemar ¿O sí? ¿Lol? Vale, si quieres te llevo la piedra ahora No, no hay problema Sí, además podemos tepearnos, ¿eh? Que se me ha puesto a buscar en Google, no sé Estaba hablando y se ha activado el modo este de voz Y estaba buscando algo en Google, no sé He escuchado algo raro y digo Y este ruido Y es el móvil Que dice No se ha podido encontrar su resultado O algo así, ¿sabes? Pues nada Gracias, móvines Y... En Twitter, ¿sabes? En Google Porque sabe que te faltan En Twitter Buscar neuronas en Twitter Sí, sí, no cambies de tema El caso es que tú móviles Te estás buscando un... Pero ¿quién busca neuronas? ¿Quién busca neuronas? ¿Eh? ¿Eh? A ver, se nos va mucho Bueno, la casa la voy a hacer de madera Así en plan Algo pequeñito, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Porque... Algo chiquitito Sí Pero ya estás en la mina, ¿ya? No, estoy encima haciendo la casa Digo, estoy haciendo aquí como... Pero a ver, encima justo en el lago Donde habíamos marcado el circulito Sí, con la marca esa tan característica Ahí estoy Perfecto Pues... Vale, con el pico de diamante ¿Ya lo habías crafteado? No, pero lo puedo craftear ya si quieres Y encima puedo hacer la pala sagrada Aunque bueno Primero creo que Voy a hacerme cofres, tío Para dejar toda la caca Porque ahora mismo tengo el inventario Más full que fulling, ¿sabes? Vale, pues en el siguiente episodio Tenemos que ir a por obsidiana Y ya nos podemos crafte... ¡Oh, no, no! ¡Fuck! ¿Qué? Vale, vamos a tener que picar dos diamantes Para hacer... Dos diamantes de los de abajo Para hacer la mesa de encantamientos Obviamente Ah, claro No habíamos pensado, ¿eh? Bueno, es verdad Vamos a tener que picar dos Porque si no podemos hacer la mesa de encantamientos Para encantarnos con fortuna Pero bueno Que nada más Tío, la cruz esa O sea, es que es perfecto Y justo en el centro de la montaña Me está dando... Que sí, que sí O sea... No sé si mal rollo o buen rollo, ¿sabes? Es Aerobrain Return, ¿sabes? O sea... What the fuck Es mucha casualidad O sea... Tío, voy a sacar una foto Es una serie Sí, saco una foto para Twitter Es demasiada casualidad, Manu Que no solo Encontremos en el primer episodio Una ravine con mineshaft Con Stronghold Sino que encima Luego salgamos Veamos una pirámide Con... Una pirámide con poblados Y con una cruz extraña Ahí, ¿sabes? Yo creo que... Que es que... Por mucho que estemos muriendo y tal Seguimos siendo unos adelantados O sea... Nuestros personajes en sí Llevan nuestro instinto De querer pulirse la serie En tres episodios Te das cuenta de que Ya hemos encontrado todo O sea, en plan... Sí, sí Es todo súper hardcore Tío, es en plan Venga, rápido No sé qué Que nos lo quiten de las manos Normalmente es que, a ver El primer episodio de una serie Debería ser cogiendo maderita Luego meterte un poquito en la mina En el segundo episodio Explorar un poquito la mina Ponerte full iron Pero en el tercer episodio Puedes seguir mineando un poco Con otro recurso El cuarto episodio de la casa No, nosotros el primer episodio Eh... Meisa El... ¿Cómo se llama? El stronghold El stronghold Poblado Pirámides Solo nos falta un spawner Si ya hubiésemos Un spawner hubiese sido la leche Hombre, hemos encontrado la muerte Porque hemos muerto ya Dos veces, ¿no? Sí, cada uno ha muerto dos veces ya ¿Sabes? Una por episodio Ya, vamos, chaval Madre mía Es que yo creo que ni encantado Nos podemos estar Tranquilos por las minas Y eso, ¿eh? Es que no sé Es muy chungo esto, ¿eh? Ya no me fío del Minecraft, ¿sí? Yo sigo diciendo Porque lo estamos notando Platanito No sé si lo estáis viendo De que los esqueletos Tienen que tener más vida O las espadas Tienen que estar bugeadas El tiempo de recarga Y que cuando llega arriba del todo No están recargadas Porque estamos hablando De que con una espada de hierro Le estamos teniendo que dar Un esqueleto hasta seis veces Para matarlo Y a un zombie Cinco veces a lo mejor Y yo creo que demasiado, ¿eh? Sí, es que depende de... Tienes que darle justo Cuando la espada Ha vuelto al cien por cien Si no, no te da tanto daño Pero bueno Daros cuenta también Vale, el cristal se va a la caca Que no estamos en la última Snapshot Porque está bugeada Así que estamos en la anterior Cuando las espadas No estaban rebalanceadas de nuevo Y son más lentas Así que eso también Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Señor Manuel Sí, es verdad Esta no es la última Snapshot Porque ya lo explicamos En el episodio anterior Que la última Snapshot Va más bugeada Si queréis flipar en colores Jugar en la última Snapshot O sea, si queréis ver Brujas invisibles Esqueletos invisibles Zombies que aparecen de la nada Y te spawnean en la cara Pues jugar en la última Snapshot Y si queréis que os crase el Minecraft Cada cinco minutos También Y si queréis ponernos nervios También Y si queréis morir Nada más empezar También Bueno, eso no hace falta ir a la última Yo creo que ya con esta muero ya Eso se puede conseguir en esta Sin problemas, ¿no? En esta ya se puede conseguir Bueno, ya tengo ya mi truñi casa hecha Así que te puedes venir aquí Porque te tengo preparada Bueno, es que solo tengo mi cama Tienes que poner la tuya aquí, ¿eh? Perfecto Vale, vale Yo Tp Va, y más Sí, aquí Oh, truñi casa Pero me mola, ¿eh? A ver dónde A ver, voy a poner aquí una cama Y la tuya va en el otro lado Tío, pero No me entendiste Yo decía de hacer la truñi casa En la mina Ah, en la mina En la mina En la mina Donde estaban los diamantes Ah, bueno, da igual No, no, yo estaba aquí al lado Bueno, igual, aquí está guay Así podemos ir a flor, ¿eh? Más si me encuentras en la casa Al lado de un pene gigante Yo no digo nada Pero ahí eso dice mucho de tu... Eh, ¿qué? ¿qué? Perdón Bueno, dormimos, mi amor, o no Eh, me está dando un poquito de miedo Por cierto, mira aquí La caña de azúcar que he logrado conseguir, Miguel Sí, yo conseguí siete, ¿sabes? Ole, eso es mucho, ¿eh? Vale Que la caja de quitar Ahí, ahí Sí, mira la que he pillado yo ¿Qué te parece? Dios, vamos todos chetados ahora mismo, ¿eh? Lo único que nos falta es una casa Y un poco de dignidad Espérate Dios, lo de la dignidad no tenía por qué decirlo No puede quedar guardado para nosotros Bueno, venga Yo duermo aquí Yo soy el perrito Vale, vale Tú sabes que el perro siempre duerme Lo que es suyo de yo Y por dejarle el ZZ a la madre Que parió Me voy, me voy, me voy de aquí Bueno, te vas tú, ¿qué cojonea? Dios, fuera mi casa ¡No! ¡No! Te dejo ahí Venga, que es mi puerta Que es mi puerta Déjala Que hay un creeper aquí al lado Ni pa' ni ni pa' mía Tomas por culo la puerta Bueno, yo creo que vamos dejando el episodio ya por aquí Así que, bueno Hasta aquí este episodio número 2 de Mundo Estelar Eh ¡Uy! Casi se muere Como se le pretende en el canal de Manuel En la descripción Y mañana continuaremos con el episodio número 3 Que ya veremos lo que haremos Porque ahora mismo estamos un poco despistados Ya que La 1.9 es muy complicada Y Algo ha hecho Boom No lo entiendo Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Wooow! ¡Chito! ¡Hola!